Dice así la Palabra del Señor Versículo 21 nos revela como él estaba hablando del templo de su cuerpo Con toda su fuerza diga, mi cuerpo es el templo del Dios vivo Una vez más diga, mi cuerpo es un santuario Hagamos una palabra de oración, Padre del Cielo En esta hermosa reunión ponemos en tus manos esta ministración Seas tú hablando a nuestro espíritu, a nuestra alma y a nuestro cuerpo Te lo pedimos en el nombre, que es sobre todo el nombre El nombre poderoso de Jesucristo y por el poder del Espíritu Santo Todos decimos, Amén, Gloria a Dios Pidámosle al Señor las virtudes que requiere nuestra alma Con toda su fuerza Amén, celébrelo Aleluya Tome su asiento por favor Vamos a degustar de este mensaje que el Señor envía a nuestras vidas Vemos aquí un mensaje que cuando se recibe de manera literal De manera usando el raciocinio Se puede dar una interpretación totalmente diferente Al mensaje que Dios quiere que entendamos de manera espiritual Muchas veces el entendimiento Muchas veces el nivel de conciencia de nuestra vida No percibe la esencia del mensaje Cuando nuestro Señor está declarando destruir este templo Y en tres días lo levantaré Vemos como los que escucharon este mensaje Le dieron una aplicación totalmente diferente Ellos estaban pensando que nuestro Señor se refería Al edificio de ese templo Por cierto, este ya era el segundo templo El primer templo había sido destruido Y este segundo templo Este segundo edificio que se había construido Ya tenía inclusive faltantes Cinco faltantes Revela la escritura Que ya no estaban presentes En ese segundo templo Pero volviendo al mensaje inicial Vemos como Nuestro Señor está enviando un mensaje espiritual Un mensaje totalmente diferente A los que interpretaron la declaración que hizo nuestro Señor El Señor está diciendo Que esa destrucción de ese templo Y en tres días lo levantará El versículo 21 Lo explica Y dice que Él se refería Él hablaba al templo de su cuerpo Él estaba manifestando Como en tres días Se iba a manifestar la resurrección Entonces, de aquí aprendemos Que el número tres Habla de una manifestación De resurrección Y como usted sabe El tercer mes del año del calendario hebreo Es el mes de Sivan Es el mes tercero Entonces, esto trae un mensaje Para nuestras vidas Para que En nuestro entendimiento Para que nuestros ojos Podamos estar a la expectativa De esa manifestación De resurrección Hay cosas Que quizás Han quedado Estáticas Se han quedado detenidas En tu vida Como son proyectos Como son sueños Anhelos Deseos De tu corazón Pero Cuando Permitimos Que el espíritu De resurrección Se active En nuestras vidas Nuestro Padre Dios Le puede dar vida A un Lo que está Muerto Nuestro Padre Dios Puede inyectarle vida A una de esas cosas Que parecieran Adversas Por ejemplo Un mal estado De salud Dolencias Afectaciones Dolores Infecciones En el cuerpo físico El Ese poder De la resurrección Trae Esa bendita Bendición De fluir Salud Sanidad Bienestar Esa fortaleza Esa vitalidad Esa energía Que necesita Nuestro cuerpo Entonces Vemos como El Señor Nos revela Que El sacrificio Esa entrega De su cuerpo Esa entrega De su vida Se hizo Por amor A cada uno De vosotros Pues debemos De tener Muy Claro Como El Señor Nos enseña Que En el momento En el cual Él Se condujo A esa Ofrenda De su cuerpo Los Los Ancianos O los judíos Desde entonces No comprendieron Este mensaje Él estaba Manifestando Que Él Iba A dar Su vida En sacrificio Para Darnos Vida Y vida En abundancia Nosotros El número Tres Está Rodeado Está Indicando El precioso Pago De la Redención El número Tres Está Manifestando Esa Preciosa Ofrenda De nuestro Señor Voy a Mencionar Algunas De las Algunos De los Eventos Que Registra La Biblia Y Nos Enseña A nosotros Como Nuestro Señor Ofrendó Su Vida Para Edificarlo Para Que Hubiese Resurrección Y Todo Eso Ha Sido Trasladado A Nosotros En Lucas 13 32 Vemos Como El Señor Menciona Tres Días Para El Cumplimiento De Su Propósito El Señor Vino A esta Tierra A cumplir El Propósito Vino A cumplir La Profecía Indicada En los Tiempos Pasados En donde Él Iba A Desarrollar Esa Esa Manifestación Del amor La Generosidad La Gracia De nuestro Padre Dios A favor De los De los Que Creamos En ese Mensaje Ahí Menciona Claramente Dice Hoy Mañana Y Pasado Mañana Dice Hoy Mañana Y al Siguiente Día Cumplo Mi Propósito Estaba Hablando En un Día Primero De la Semana Pero Vemos También En Marcos 15 25 Que la Crucifixión Comenzó A la Tercera Hora La Entrega La La Ofrenda Excelente De nuestro Señor Comenzó A la Tercera Hora Y Nos damos Cuenta Como Del Momento En el Cual Se Cumplen Tres Horas De Entrega En el Momento En el Cual Está Padeciendo Él Está Otorgando La Vida Él Está Otorgando Ese Sacrificio Tan Excelente Inmediatamente Aparecen Las Tinieblas Tres Horas De Oscuridad Tres Horas En Donde La Luz Se Desapareció Estaba El Señor Manifestando Como La Humanidad Como El Ser Humano Sin La Ayuda De Un Padre Maravilloso Todo Queda Oscuro Todo Queda En Tinieblas Y Entonces Vemos Como El Clamor Pasando Esas Tres Horas De Estar En La Cruz Del Calvario De Estar Derramando Su Sangre Pasaron Tres Horas Y Se Oyó Una Voz Que Dijo El Elí Elí Lamasabactani Dios Mío Dios Mío Porque Me Has Desamparado En Ese Momento Vemos El Clamor Del Hijo De Dios A Su Padre En Ese Momento Vemos Como El Implora Un Clamor Diciendo Hay Una Desconexión Hay 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 Momento Tan Complicado En La Vida Del Hombre Que Cuando El Hombre No Reconoce Su Falta Su Error Cuando El Hombre No Modifica Su Conducta Cuando El Hombre No Modifica Su Carácter Cuando El Hombre No Modifica Su Manera De Conducirse Las Tinieblas Cubren Las Tinieblas Se Hacen Presentes Y Entonces Vemos Como Entra En Acción La Desconexión De Los Cielos La Desconexión De Ese Amado Padre Pero Vemos La Intercesión Vemos El Clamor De Nuestro Señor Diciendo El Y La Masa Bactani Y En Ese Momento Cuando Ese Clamor Esa Voz Escucha Vemos Como Entra En Acción La Respuesta Divina En Donde El Puede También Exclamar Y Decir Consumado Es En Ese Momento Vemos Como Se Aclara Vemos Como Viene La Luz Vemos Como Viene La Vida Vemos Como Viene El Resplandor Del Precioso Mensaje Del Precioso Amor De Nuestro Padre Dios Dio Su Vida Diciendo Consumado Es Ese Propósito Que El Manifesto Al Inicio Dice Al Tercer Día Cumplo Mi Propósito Ahora Ahora Él Termina Diciendo Consumado Es Que Está Diciendo Todo Fue Aceptado Por El Padre El Padre Aceptó El Sacrificio El Padre Dio Excelente Dio Excelente Esa Entrega Por Amor A Vosotros Esto Nos Enseña Amado Pueblo De Dios A Conducirnos De Manera Correcta De Manera Prudente Esto Nos Enseña Amado Pueblo De Dios A Conducirnos De Manera Eh Excelente Porque El Llamamiento Que Dios Te Ha Hecho Es Un Llamamiento Santo Están Aquí El Llamamiento Que Dios Te Ha Dado Es Un Llamamiento Divino Dice El Apóstol Pablo Que A Los Que Llamó Dice Que No Eran Grandes Sabios Sino Que Aquellos Que Llamó Eran Los Viles Los Menospreciados Los Que No Tenían Valor Alguno Prácticamente Nos Sacó Del Fango Nos Sacó De La Basura Nos Sacó De Las Cadenas De Esas De Esa Maldad Que Nos Tenía Casi Ahogados Si Si Pudieramos Visualizar En El Plano Espiritual Como Estaba Tu Vida Prácticamente Estabas A Punto De Desaparecer Pero El Gran Amor La Gran Misericordia De Dios Extendió Su Mano Te Llamó Te Levantó Te Abrazó Te Dio El Beso Y Te Dijo Tú Eres Mi Hijo Tú Eres Mi Hija Y Nos Incorporó A Su Precioso Reino Porque El Hijo De Dios Cumplió El Propósito A La Tercera Hora Dio Su Vida Tres Horas De Oscuridad Él Estuvo Cargando Esa Maldad Ese Pecado Del Ser Humano Pero A Esa Tercer Hora También Vino La Voz En Donde Certifica Que Fue Aceptado El Sacrificio Por Eso Dijo Consumado Es Entonces Eso Nos Hace Ver La Importancia De Caminar Con Una Identidad Clara Con Una Confianza Clara De Que Somos Hijos De Dios Porque En El Momento En Que Fue Aceptado El Sacrificio Dice Que Fue Sepultado Y Al Tercer Día Resucitó Victorioso Para Que Ahora Usted Y Yo Tengamos Vida Y Vida En Abundancia Entonces La Pregunta Es Adiós Le vas a Dar Las Obras Adiós Le vas a Dar Lo Último Adiós Le vas a Dar Lo Que Te Venga En Gana No Adiós Hay Que Dar Lo Mejor Lo Mejor De Tu Vida Hay Que Dárselo A Dios Lo Mejor De Tu Vida Hay Que Entregárselo Al Eterno Dios Y Que También Haya Esta Esto Que Registra La Escritura Como El Proceso Determinar Y Decir Consumado Es Lo Que Me Encargaste Aquí Esta Lo Que Tu Me Delegaste Lo He Cumplido Eso Se Convierte En Una Lección Para Nosotros Que Podamos Decir Y Tener Presente Que Hay Que Cumplir El Propósito Por El Cual Dios Te Llamo Porque Cada Uno De Ustedes Tiene Un Propósito Cada Uno De Ustedes Tiene Una Tarea Cada Uno De Ustedes Tiene Un Proyecto Cada Uno De Ustedes Tiene Una Encomienda Hay Que Desarrollar Esa Tarea A Muchos De Ustedes Dios Les Ha Dado Dones Talentos Habilidades A Muchos De Ustedes Dios Les Ha Dado Un Oficio Muy Valioso Que Otro No Lo Puede Hacer Como Tú Lo Haces Dios Te No Puede Hacerlo Como Tú Lo Desarrollas Y Eso Es Lo Gran Hermoso Esa La Gran Misericordia De Dios Que A Todos Nos Ha Incluido En Su Proyecto Santo Por Lo Tanto Camina Desarrollando Y Que Puede Decir Voy A Cumplir El Propósito Pero También Voy A Entrar En Esa En Ese Estado De Crucifixión En Donde Ya No Vivo Yo Mas Cristo Vive En Mí Voy Entrar En Ese Estado De Crucifixión En Donde Tengo Que Desaparecer Para Que Él Se Vea En Ese Estado De Crucifixión En Donde Muere Nuestro Ego Y Crece Su Presencia Hermosa En Ese Estado De Crucifixión En Donde Ya No Vivo Para El Mundo Sino Vivo Para Cristo Pero También Tiene Que Entrar Tiene Tenemos Tú Alumbras Cuando Tú Brillas Cuando Tú Entregas Tu Vida Al Señor Y Dejas Que Él Se Manifieste En Ti También Debes De Tener Muy Claro Que Las Tinieblas Se Van A Manifestar Para Opacar Para Apagarte Para Desanimarte Para Debilitarte El Señor Nos Enseña En El Libro Del Profeta Isaías Dice Levántate Resplandece Cuando Es Cuando Él Quiere Que Nos Levantemos Y Resplandezcamos Cuando Muera Nuestro Ego Cuando Muera Nuestro Yo Cuando Muera Nuestra 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 Prepotencia Levántate Y Fue Levantado El Señor Se Tiene Que Ver Entonces A Nuestro Señor Y No Nosotros Dice Levántate Resplandece Porque Ha Venido Tu Luz Y La Gloria De Dios Ha Venido Sobre Ti Ah Pero Inmediatamente El Siguiente Versículo Dice Aquí Densas Tinieblas Se Han Levantado Tienes Que Estar Preparado Amado Hijo De Dios Tienes Que Estar Preparada Amada Hija De Dios Que Cuando Tú Te Propones Servirle A Dios Con Todo Tu Corazón También Densas Tinieblas Se Levantarán En Contra Tuya Pero Mayor Es El Que Está Con Nosotros Porque Al Entregar Tu Vida Él Aceptará Ese Sacrificio Tuyo Cuando Más El Hijo De Dios Se Compromete Cuando Más El Hijo De Dios Se Propone Ser Disciplinado En Buscar Su Presencia También Las Tinieblas Se Levantan Y Dicen ¿A Donde Vas? No Te Voy A Permitir Densas Tinieblas La Oscuridad Se Hace Presente Los Problemas Las Adversidades Y El Señor Dijo Si En El Mundo Van A Tener Aflicciones Pero Confiad Yo He Vencido Al Mundo Así Es Que Mayor Es El Que Está Con Nosotros Y Él Quiere Que Tú Entregues Él Quiere Que Tú Ofrendes Él Quiere Que Tú Des Lo Mejor De Tu Vida Para Él Pero Vemos Como Nos Enseña Nuestro Señor A Salir De De Ese Ambiente Caótico Vemos Como El Señor Nos Enseña A Liberarnos De Ese Peso De Esa Carga De Pecado Vemos Como El Señor Nos Enseña A Salir Y A Trascender Ante La Adversidad Y Ante La Oscuridad Clamando Al Padre El 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 La Masabactani Dios Mío Dios Mío Podría Usted Levantar Su Voz Y Decir El 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 La Masabactani El 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 Las tinieblas Cubren Si Las Tinieblas Se Hacen Presentes Si Las Tinieblas Aparecen Si Pero Mayor Es El Amor De Nuestro Dios Mayor Es La Gracia De Nuestro Dios Mayor Es El Poder De Nuestro Dios Mayor Es El Respaldo Divino Para Vuestra Vida Y Entonces Viene La Aceptación De Tu Vida A Dios Es A Quien Le Servimos A Dios Es A Quien Le Damos Nuestros Mejores Tiempos A Dios Es A Quien Le Damos Nuestro Cántico A Dios Es A Quien Le Damos Nuestra Alabanza Nuestras Danzas A Dios Es A Dios Es Es Nuestra Familia A Dios Es A Nuestra Reuniones Es Dios Hijo Es Dios A Nuestro Mejor Servicio Hay Que Darlo Con Excelencia Hay Que Darlo Con Gratitud Hay Que Darlo Con Amor Nuestro Señor Bien Pudo Desprenderse De Esa Cruz Porque Es El Hijo De Dios Tenía Todo El Poder Para Descender De Esa Cruz Ante Los Vituperios Y Maltratos Ante Las Esa Gente Que Meneaba La Cabeza Y Se Burlaba De El Pudo Bajarse De Esa Cruz Pero Siguió Con Los Brazos Extendidos Y Las Manos Abiertas Manifestando La Generosidad De Su Amor Manifestando La Entrega De Su Vida La Sangre Se Derramaba Su Cuerpo Fue Deteriorado Fue Maltratado Pero Ese Sacrificio Nos Enseña Que Por Sus Heridas Nos Nos Tenemos Salud Y Sanidad Por Sus Heridas Somos Sanados Por Sus Heridas Somos Vinificados Por Sus Heridas Somos Nos Revestidos De Gloria Bendito Su Nombre Y Que Interesante Es No Acobardarse Que Interesante Es No Retroceder Ante La Menaza De Las Tinieblas Que Interesante Es Mantenerse Firme Que Interesante Es Mantenerse Disciplinado Que Interesante Es Mantenerse Con Un Objetivo Claro De Agradar Al Padre Porque Él Es El Que Te Puede Librar De Todas Las Adversidades Nuestro Señor Nunca Se Bajó De Sac Cruz Nuestro Señor No Renunció Al Proyecto Nuestro Señor No Se No Titubeó Mucho Menos Quiso Hacerse Para Tras Para Decir Yo Porque Voy A Dar La Vida Por Estos Yo Porque Voy A Su Su Por Por Estos Yo Porque Voy A Esforzarme Por Estos No Mi Señor Tenía Claro Tenía Definido El Propósito En el Libro Estaba Escrito Lo Que Tenía Que Hacer Y Y Él Dijo He Venido A Cumplir Tu Voluntad Padre Él Se Convierte En El Ejemplo Para Que Nosotros No Demos La Espalda Para Que Nosotros No Menguemos En Nuestra Fe En Nuestra Luz Hacia Él Para Que No Menguemos En Nuestro Amor Hacia Su Servicio Él Nos Dio El Ejemplo Se Mantuvo Aunque Las Tinieblas Se Manifestaron La Burla La Crítica La Traición Inclusive De Los Disípulos Más Cercanos Uno De Ellos Lo Traicionó Otro De Ellos Lo Negó La Mayoría Lo Abandonó Y Lo Dejó Solo Eso Nos Enseña El Carácter Forjado Que Debe De Tener El Hijo De Dios De No Poner Su Mirada Si Están O No Están Contigo Tú Tienes Que Tener En Tu Vida Muy Claro Que El Que No Debe De Fallar Y No Debe De Faltar En Tu Vida Es La Presencia Del Padre Maravilloso En La Presencia Del Dios Eterno En La Presencia Del Que Te Corona De Favores Porque Eso Hará Que Tú Seas Aceptado Como Un Sacrificio Perfecto No Permitas Que La Manifestación De Tu Carne Te Haga Retroceder No Permitas Que El Cansancio De Tu Cuerpo Diga Estoy Cansado Y No Vamos Al Templo No Lo Permitas Dios Fue Excelente Jesús Fue Excelente Para Darte Diariamente Su Misericordia Entregale Lo Mejor De Tu Vida A Él Pues Nuestro Señor Cumplió Con El Sacrificio Perfecto Y Pudo Decirle Al Padre Padre Consumado Es Cumplí Y Entonces El Espíritu De Santidad Lo Resucita Al Tercer Día Se Cumplió La Profecía Destruida Este Templo Y Al Tercer Día Se Resucitará Usted Y Yo Vivimos En Este Últimos En Este Último Periodo De Los Tiempos Y Ya Van Dos Días Y Hemos Entrado Al Tercer Día Al Tercer Día Vamos A Ser Levantados Al Tercer Día Vamos A Estar En Ese Evento Tan Maravilloso Que Se Llamas Bodas Del Cordero Al Tercer Día Miraremos A Nuestro Señor Al Tercer Día Miraremos Al Que Nos Ha Redimido Al Tercer Día Miraremos Cara A Cara Al Que Nos Sacó De La Maldad Es Necesario Es Necesario Que Entendamos Esto Es Necesario Que Comprendamos Que Nuestra Estancia En Esta Tierra Tenemos Nosotros Que Cuidar Lo Que El Señor Nos Enseña En Su Palabra Hay Cuatro Pilares Que Quiero Compartirles El Número Tres Nos Habla De La Perfección Divina Esto Nos Enseña A Tener Muy Claro El Amor Del Padre La Gracia Del Señor Jesucristo Y La Comunión Del Espíritu Santo Repitamos Esas Tres Ministraciones El Amor Del Padre La Gracia Del Señor Jesucristo Y La Comunión Del Espíritu Santo Esa es la Perfección Divina Cuando Cuando Entendemos Eso Entonces Comprenderemos Que Se Hacen Presentes Tres De Los Atributos Importantes De Nuestro Padre Dios Él Es Omnipotente Omnipresente Y Omnisciente Vamos a Repetir Eso Omnipotente Omnipresente Y Omnisciente Entonces Un Hijo De Dios Que Quiere Terminar Su Carrera Concluir Su Vida Hasta El Último Día De Su Respiración Debe De Tener Presente El Amor De Dios Padre Debe De Tener Presente En Su Vida La Gracia Del Señor Jesucristo Y Presente La Comunión Del Espíritu Santo Entendiendo Que Tiene Un Padre Que Todo Lo Puede Que Todo Lo Sabe Y Está Presente Con Él Eso Nos Hará A No Titubear Eso Nos Hará A No Debilitarnos En Nuestro Caminar Vuelvo A Repetir Las Densas Tinieblas Se Multiplican Si Cuando Las Puertas Grandes Se Abren También Las Manifestaciones Diabólicas Se Manifiestan Pero Cuando Tú Tienes Presente Que Tienes Un Padre Que Te Ama Que Te Ha Dado Su Gracia Y Está Tu Lado Entonces Tú Puedes Surgir Con Poder Puedes Surgir Con Confianza Puedes Surgir Con Seguridad Porque Sabes Que Tu Padre Todo Lo Puede Es El Todopoderoso Es El Está Presente Contigo Y Sabe De Que Cosas Vos Otros Tenéis Necesidad ¿Quedo Claro Eso? Si Entonces Al Tener Presente A Nuestro Padre Dios En Nuestra Vida Eso Hará Que Entonces Se Haga Presente Lo Que Dice Primera Corintios 6 19 No Sabéis Que Vuestro Cuerpo Es El Templo Del Espíritu Santo Que Está En Vos Otros El Cual Tenéis De Dios Vamos Diga Mi Cuerpo Es Templo Del Espíritu De Dios En Mi Habita La Presencia Divina Si Quedó Claro Esto Tú Eres El Templo Del Espíritu De Dios Tu Cuerpo Es El Templo Es Morada Del Espíritu De Dios Tu Cuerpo Es Santuario Del Espíritu De Dios Tu Cuerpo Debes De Cuidarlo Porque Es El Templo Donde Habita La Presencia Divina Y Nos Dice Pues Por Precio Habéis Sido Comprados Por Tanto Glorificada Dios En Vuestro Cuerpo Y En Vuestro Espíritu Aquí Menciona Las Dos Áreas De Nuestra Vida El Área Corporal Lo Que Es Tu Cuerpo Lo Que Lo Que Es Tu Eh Tu Carne Pero Cuando Habla De Espíritu Está Hablando De Ese Hombre Interior Que Habita Dentro De Ti Tu Ser Completo Tiene Que Ser Un Santuario Que Sea Morada Del Espíritu De Dios Está Comprendiendo Eso Si Usted Es Un Templo Entonces Por lo Tanto Al Cuidar La Perfección Divina Que Se Manifiesta De Tres Maneras El Amor La Gracia Y La Comunión La Unipotencia La Unis Y Y También La Omnipresencia De Nuestro Dios En Nuestras Vidas Ahora Entonces Que Tu Vida Tu Templo Tu Persona No Se Venga Abajo Vamos con fuerza Diga No Moriré Si No Viviré Vamos con fuerza Diga No Moriré Yo Viviré Eso Debe De Estar Muy Impregnado Nuestra Vida Porque Las Tinieblas Te Pueden Amenazar Las Tinieblas Te Pueden Manipular Inclusive Cuando El Médico Te Dice Ya No Hay Ya No Hay Alternativa Pero Usted Dice Pero Si Yo Soy Morada Del Dios Vivo Si Yo Soy Morada Del Espíritu Santo Entonces No Voy A Morir Yo Voy A Vivir Y Esa Esa Declaración No Moriré Si No Viviré Inmediatamente Dice Para Contar Las Maravillas De Mi Dios Está Muy Claro Para Que Vivimos Para Contar Las Maravillas De Dios Para Que Quieres Más Vida Para Contar Las Maravillas De Dios Porque Quieres Vivir Para Que Quieres Más Vida Para Que Quieres Más Fuerza Así Debe De Ser Nuestra Respuesta Pero Entonces Si Queremos Nosotros En Nuestra Vida Tener La Presencia Divina Debemos Entonces De Buscar La Perfección Espiritual Tenemos Que Buscar La Instrucción Debemos De Anhelar El Aprendizaje Están Aquí Si Usted Quiere Ser Un Templo Una Morada Del Dios Vivo Entonces Le Y Degustar La Enseñanza La Instrucción El Consejo En El Evangelio De Mateo Capítulo Trece Usted Encontrará Siete Parábolas Del Reino De Dios Y Sabe Con Que Parábola Inicia Sabe Con Que Parábola Inicia Este Mensaje Del Reino De Dios Pregunte La Parábola Del Sembrador Que Nos Está Diciendo Tienen Ustedes Que Ubicar Su Corazón Para Convertirse En Una Buena Tierra Porque Solo La Buena Tierra Puede Dar El Fruto De Treinta Sesenta Y Ciento Por Uno Pero Si la Semilla Cae Junto Al Camino Si la Semilla Cae En Pedregales Si la Semilla Cae Entre Espinos Esa 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 Persona No Permanecerá Ahí Manifiesta Cuatro Tipos De Personas La Que Es Preocupona La Que No Le Importa Nada Y La Y la Que Está Un Paso En El Mundo Y Un Paso En Los Caminos De Dios Esa Gente No Va A Lograr Nada Lo Dice El Apóstol Santiago El Inestable No Logrará Nada En La Vida Dios Quiere Gente Definida Entonces Note Como La Escritura Nos Enseña A Ser Personas Que Manifiesten Un Compromiso Serio Con Su Creador Personas Que Valoren Lo Que El Señor Ha Hecho A Favor Nuestro Ahí Usted Puede Leer Las Siete Parábolas En El Evangelio De Mateo Capítulo Trece Que Son Siete Mensajes A Los Hijos De Dios Porque Los Que Estamos Aquí Somos Hijos De Dios Eso Hará Que Entonces Estés En El Camino De La Perfección Estés En El Proceso De La Construcción De Tu Edificio Que Es Tu Vida Y Hará Que Entonces Estés Adornado Adornada Con Bellos Acabados Como Un Palacio En Donde El Señor Pueda Decir Que Grato Es Vivir En La Vida De Menciona Su Nombre Voy a repetir Una vez Más Que Grato Que Armonía Que Delicia Es Vivir En El Palacio De No Le gustaría Que El Señor De Guste Estar Contigo Que Si Entonces Eso Nos Enseña A Buscar La Instrucción Nos Enseña Amar La Palabra Nos Enseña A Escudriñar El Libro Sagrado Que Letra Es La Séptima Del Alfabeto Hebreo Y Que Es La Sain La Espada De Dos Filos Quedó Claro Ah Pero Entonces Cuando Tú Amas La Palabra De Dios Entonces Sigues En El Siguiente Proceso Que Es La Perfección Ordinal El Número Diez El Número Diez Nos Habla De Una Excelencia Porque Entonces Comprendes Cuál Es El Trato Que Debes De Tener Como Adquiriste Consejo Número Siete Entonces Vas a Saber Cómo Conducirte Delante De Dios Y Delante De Los Que Están A Tu Alrededor Entras En Un Estado De Orden Entras En Un Estado De Respeto Entras En Un Estado De Reconocimiento Entras En Un Estado De Comprensión Entras En Un Estado De Honra Eso Es Orden En Tu Vida Eso Es Estar Ordenado Eso Habla De Una Congruencia Entre Lo Que Digo Y Hago El Número Diez Nos Habla De Esas Dos Tablas Que Que Enseña Cómo Conducirme Con Dios Y Cómo Conducirme Con Mis Semejantes Cuando Estamos Entonces En Ese Proceso De Construcción Dejamos Que la Presencia De Dios Entre Nuestra 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 Vida Buscaré Leeré Escudriñaré Sus Escritos Sus Enseñanzas Y Entonces Lograré Ordenar Mi Vida Para Estar En Ese Equilibrio Porque Las Cinco Tablas De La Mano Derecha Y Cinco Tablas De La Mano Izquierda Me Habla De Ser Una Persona Ordenada Y Equilibrada No Vivir En El Desbalance No Vivir En El Desenfreno No Vivir En La Apatía No Vivir En La Indisciplina Sino Caminar De Una Manera Ordenada Porque Eso Hará Entonces Que Nuestra Superación Sea Evaluada Con Diez Excelencia Esos Jóvenes Hebreos Que Estuvieron En Babilonia Fueron Calificados Y Se Hallaron Diez Veces Mejor Que El Pueblo De Babilonia Que Me Indica Eso Que Dios A Sus Hijo Los Levanta Y Los Pone Por Cabeza Los Pone Por Distinción En Las Alturas Para Que Puedan Lograr Sus Objetivos Pero Al Entrar En Ese Estado De Orden Entonces Estaremos Capacitados Para Desarrollar El Gobierno Que Dios Quiere Que Nosotros Sepamos Administrar El Número Doce Es La Perfección Gubernamental El Número Doce Me Habla De Que En Todo Momento Hay Que Estar Atentos A Las Instrucciones De Las Autoridades Hay Autoridades Eclesiásticas Hay Autoridades Que Imperan En El Gobierno Hay Autoridades Que Están En Tu Trabajo Tú En Tu Trabajo Tú Tienes Autoridades A Las Cuales Tienes Que Respetar Hay Autoridades En La Escuela Hay Autoridades En Diferentes Niveles De Trabajos O Convivencia Que Tienes Hay Que Saber Ahí Está La Autoridad En La Casa Está La Autoridad Del Papá La Autoridad De La Mamá Cuando Nosotros Reconocemos Cuando Nosotros Vivimos De Manera Ordenada Entonces Estaremos Respetando Las Autoridades Papá Dijo Esto Obedezcan A Papá Mamá Dijo Eso Si lo Dijo Tu Mamá Háganle Caso Pero Pero Es Donde Muchos Hombres Muchas Mujeres Violentan Las Autoridades Porque Si mamá Dio Una Instrucción Si mamá Dijo No Vas A Ir A Esa Reunión Papá Entonces Dicen Y Porque Le Impides Y Se Ponen A Pelear Autoridad Contra Autoridad Y Elijo Viendo Que Las Autoridades Ya No Están En Armonía Y Sabe Que Hace Elijo Dice Ah Ya Descubrí Cómo Sacar El Permiso Ya Descubrí Cómo Lograr Lo Que Quiero Voy A Hacer Que Las Autoridades Se Confronten Y Ahí Está Papá Y Mamá Peleándose Por Una Decisión Aquí Es Donde Tenemos Que Entender Por Eso El Señor Nos Ubica A Todos Si Papá Dijo No Que Debe Decir La Mamá No Está Claro Ah Ahora Van A Decir Ustedes Ah Es Que Mi Esposo Dice Que No Vayamos A La Iglesia Y Él Es El Papá De La Autoridad Así Y Quien Está Sobre Esa Autoridad Dios Si Porque Para Todo Pueden Encontrar La Biblia Higos Y Biblia Para Comprobar Y Que Esa Lo Siguiente Una Autoridad Dijo Ordeno A Todos Que Se Postren Delante De Esta Imagen Celebren Canten Arrodillense Porque Si No Lo Hacen Los Voy A Meter A Un Horno De Fuego Lo Dijo Una Autoridad O No Si O No Y Que Dijo Todo El Pueblo Obedecer Se Ha Dicho Ah Pero Como Tienes Conocimiento De La Escritura Tu Dices Esto Va En Contra De La Autoridad Mayor Tu Eres Una Autoridad Rey Si Tu Eres Una Autoridad Gobierno Si Pero Hay Una Autoridad Que Está Por Encima De Ti Si Tu Me Obligas A Hacer Algo Que Va En Contra De Esa Autoridad Estás Violando La Autoridad No Se Está Quedando Claro Y Que Hicieron Estos Jóvenes Con Mucho Respeto Le Dijeron Al Rey Sepa Rey O Excelente Rey Si Eres Un Excelente Rey Pero Debes De Saber Que Nosotros No Obedeceremos A Tu Instrucción Porque Sobre Ti Está El Rey De Reyes Sobre Tu Persona Está Una Autoridad Mayor Entonces Yo voy A Obedecer Al Que Me Da La Vida Voy A Obedecer Al Que Me Levanta Al 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 Me Consuela Al Que Me Sana Al Que Me Prove Al Que Me Responda Por Eso Tenemos Que Entender Esto Hay Hermanos Que Me Han Dicho Es Que Yo Si Quiero Ir A La Reunión Pero Mi Esposa Me Impide Hay Mujeres Que Dicen Es Que Yo Si Quiero A La Reunión Pero Mi Esposo Se Enoja Uy Que Miedo Que Te Va Comer O Que Es Que Me Dice Que Ya No Entra La Casa Que Si Me Voy Ya No Entra La Casa Y Nada Más Hay Esa Casa Crees Que Él Es El Dios Crees Que Él Es El Que Te Puede Prover Solamente No Aquí Hay Que Llenarse De Valor Y Creerle A Las Promesas De Dios Hay Que Hay Declarar Hay Que Caminar Con Libertad Cuando Un Hombre Manipula Es Un Brujo Cuando Un Hombre Amenaza Es Un Brujo Lo Que Tienes Que Hacer Mujercita Es Levantarte Y Declarar Fuera De La Vida De Mi Esposo Es Espíritu De Brujería Es Espíritu Jezabélico Porque Porque También Hay Mujeres Que Amenazan Y Manipulan Así Tú Te Vas A La Iglesia Viejo Y Tú Si Vas A La Iglesia No No Voy Así Se Habla Que Tremendo Hermanos En Esta Vida Lo Que Más Se Debe De Valorar Es La Libertad Que Jesucristo Nos Ha Dado Una Vida Libre Una Vida De Bendición Una Libre Una Vida En Donde De Gustes Existir En La Tierra Eso De Estar Ahí Sometido En Cuatro Paredes No Te Muevas Ahí No Levantes La Cara No Levantes La Mirada Baja Los Ojos Y Ahí Está La mujer Eso No Es De Dios Hijo Si Algo Nos Enseña Nuestro Señor Es Que El Espíritu De Resurrección Nos Enseña A Quitarnos La Venda De Los Ojos A Quitarnos La Venda Del Entendimiento A Quitarnos Esas Vendas Que Cubren Nuestra Cabeza Y Caminar Con Libertad De Nuestras Manos Dice Desátenlo Dice Que Estaba Lázaro Atado De Los Pies Atado De Las Manos Con Un Sudario En Su Cabecita Y Dijo 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 Dios De La Vida Dijo Desátenlo Y Déjenlo Ir Esa 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 Como Se Descuida La Palabra Se Descuida La Presencia Se Descuida El Orden Se Descuida El El Gobierno Hay Un Corito Que Se Cantó Hace Unos Años Atrás Esa Quien Que Recuerde Ese Corito Adónde Vamos A Parar Adónde Con Ese Estilo De Vida Si Se Acordaron De Ese Coro Si Lo Tienen Presente Ustedes Todo Todo Lo Tienen Presente Seguimos Está Quedando Clara La Palabra Vamos A Vivir Ordenadamente Espiritualmente Vamos A Cuidar La Presencia De Dios Fíjese Que Cuando El Señor Nos Muestra Como Como La Persona Descuida Estos Factores Descuida La Instrucción Quiero 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 Terminar Porque Ya se Nos Fue El Tiempo Y No Quiero Tampoco Abusar Del Tiempo De Usted Pero Esto Nada Más Era La Introducción Hijos Pero Quiero Dejarle El Mensaje Que El Señor De Manera Esencia Podamos Comprender Nuestro Señor Nuestro Amado Padre Permitió Que El Rey Salomón Construyera Un Templo Presta Atención A Esto Porque Nos Va A A A Comprender La Gran Redención De Jesucristo Para Nuestras Vidas Dice La Escritura Allá En Primero De Reyes Capítulo Nueve Que Nuestro Nuestro Padre Dios Se Presentó Con Salomón Y Le Dijo He Escuchado Tu Plegaria He Visto Tu Entrega He Visto El Compromiso Que Has Hecho De Construir Mi Casa Esto Debemos Entenderlo Amado Pueblo De Dios El Mínimo Esfuerzo Que Tú Hagas Para Agradar Al Padre El Todo Lo Ve Por Eso Dice Ahí La Escritura Dios Le Habla Y Dice He Puesto Dice He Oído O sea Su Oído Estaba Atento He Visto Sus Ojos He Puesto Mi Nombre Dice Estaban Sus Oídos Sus Ojos Su Nombre Los He Puesto Y Su Presencia Ahí Estar En Ese Santuario Era Algo Extraordinario La Gloria Pesada La Gloria Presente La Gloria De Dios Se Hacía Presente Ahí Y Cuando La Gloria De Dios Está Con Una Persona Cuando La Gloria De Dios Está En Una Casa Cuando La Gloria De Dios Está En Una Familia Prepárese A Vivir Escenarios Gloriosos Prepárese Porque De Que Le Llega La Bendición Le Los Los Ojos El Nombre Y La Presencia De Nuestro Dios En Medio Pero Que Creen Que Pasó Que Creen Que Sucedió Israel No Cuidó La Presencia Israel Descuidó 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 La presencia De Dios Número Uno Descuidó La La Instrucción Número Dos Se Desordenó Número Tres Y No Reconoció El Gobierno De Dios Cuatro Pilares Descuidó Esto Debe De Traernos A Nosotros Para Entenderlo Mejor Descuidó El Tres Descuidó El Siete Descuidó El Diez Y Descuidó El Doce Para Que Lo Entienda Con Mayor Claridad Que Tenemos Que Cuidar El Tres Siete Diez Y Doce Cuando Salomón Cuidó El Tres El Siete El Diez Y El Doce Dice Que Las Piedras Que Habían En Jerusalén Eran De Plata La Plata Era Como Cualquier Metal Porque Abundaba El Oro Y La Plata Dice Que Todo Hombre Reposaba Debajo De Su Parra Y Debajo De Su Higuera No No Había Necesitados No Había Pobreza No Había Enfermos Y En Esa En Esos Linderos De Jerusalén Emanaba Una Fragancia Combinada Entre Los Sacrificios Y En La Fragancia Del Ketoret Del Incienso Hacía Que Todo Israel Tuviese Una Fragancia Exquisita A Grandes Kilómetros De Distancia Se Percibía La Fragancia De Jerusalén Vamos Levante Su Mano Y Diga Yo Quiero Eso Para Mi Vida Exquisita Fragancia Exquisita Armonía Quiero Disfrutar La Reunión Quiero Disfrutar La Convivencia Con Mis Hermanos Ah Que Hermoso Es Asistir A Una Reunión Y Encontrarnos Con Los Hermanos Y Saludarlos Con Un Abrazo Genuino Que Señor Nos Permita Como Congregación Como Ministerio Disfrutar De Esa Vivencia De Luz De Gracia De Gloria Pero Que Creen Que Paso Descuidaron Al Tres Descuidaron Descuidaron Siete Descuidaron Al Diez Y Descuidaron El Doce Descuidaron A la Presencia De Dios Descuidaron La Instrucción Descuidaron El Orden Y Descuidaron El Gobierno Y Entonces Dios Levanta Su Profeta Ezequiel Y Le Dice Ezequiel Y Ezequiel Le Respondeme Aquí Señor Vas a Hacer Lo Siguiente Mi Siervo Vas a Preparar Una Mudanza Vas a Ir A Tu Casa Y Vas a Preparar Tu Equipaje Como Si Te Fueras De Jerusalén Quiero Que Seas Una Señal Para El Pueblo Pero Antes Vas a Hacerle Un Agujero A La Pared Porque Ahí Es Donde Tú Vas A Sacar Todas Tus Cosas Y Te Vas A Ir Al Exilio Vas A Preparar Tu Viaje Y Que La Gente Te Vea A Plena Luz Del Día Que Te Vea Como Tú Te Escapas De Ese Agujero Y Si Te Pregunta Alguien Que Estas Haciendo Les Dirás Así Llevará Dios A Israel Al Exilio Pero Que Creen Que Pasó Nadie Le Preguntó El Preparó Su Mudanza Preparó Sus Maletas Y También Dios Le Dijo Te Vas A Cubrir El Rostro Para Que No Veas A Ningún Lado Te Cubres El Rostro Porque Así Está La Cabeza De Israel Así Está El Entendimiento De Israel Están Cubiertos Y Solo Mirando La Tierra Solo Mirando El Piso Así Vas A Caminar Cubierto Vas A Como Es A plena Luz Del Día Vas A Tener Algunos Tropezones Pero Tienes Que Caminar Así Con Esa Con Esa Cobertura En Tu Cabeza Haciéndole Ver Al Pueblo Que Solo Están Mirando La Tierra Y Vas A Jalar Tus Maletas Y Vas A Salir Por Ese Agujero Y Que Creen Que Pasó Nadie Le Preguntó Nadie Le Dijo Profeta Que Esta Haciendo A Donde Va Nadie Le Dijo A Donde Vas A Ir Porque Te Vas De La Ciudad Porque Abandonas Jerusalén Nadie Le Dijo Se Fue Y Era Un Mensaje Para El Pueblo De Que Iba A Ser Abandonado No Lo Entendió Ese Fue Un Primer Mensaje Pero Viene Ahora Hermanos Entra En Acción El Abandono De La Shekinah El Abandono De La Presencia En El Libro De Ezequiel Capítulo 10 Versículo 4 Mira El Movimiento Que Comienza A Evidenciarse Entonces La Gloria Del Señor Subió Del Querubín En Donde Estaba La Presencia En El Lugar Santísimo El Templo Estaba Compuesto De Tres Lugares Atrio Lugar Santo Y Lugar Santísimo El Lugar Más Sagrado Ahí Moraba La Presencia Pero Vemos Como Se Levanta La Presencia Eso Lo Vio Ezequiel Se Levanta Y Comienza A Movilizarse Y Se Queda A La Entrada Del Templo Ayer Era Para Que La Gente Hubiese Dicho Que Está Pasando El Lugar Santísimo Sin La Presencia Ahora Está En La Entrada Dice Que En El Umbral Del Templo Dice Y El Templo Se Llenó De La Nube Y El Atrio Se Llenó Del Resplandor De La Gloria Del Señor Se Estaba Alejando Y Aún En Su Movimiento Seguía Evidenciándose Lo Que Es Tener A La Presencia De Dios Nos Vamos Al Versículo 19 Y Ahí Viene Otro Movimiento Cuando Los Querubines Alzaron Sus Alas Y Se Elevaron Del Suelo Ante Mis Ojos Salieron Con Las Ruedas A Su Lado Y Se Detuvieron A La Entrada De La Puerta Oriental Ahora Ya No Estaba Solo En La Entrada Que Se Moviliza Y Se Va A La Entrada Del Tabernáculo Ahí Está El Segundo Movimiento Pero Un Movimiento De Alejamiento Un Movimiento De Separación Como Diciendo Me Voy Me Estoy Alejando Me Estoy Separando De Ustedes Que Terrible Hijos Y La Gente No Recapacito La Gente No Entendió Que Ya Se Estaba Quedando Sin La Gloria De Dios Un Primer Mensaje Le Estaba Diciendo Me Estoy Llevando Al Profeta Que Les Daba Las Visiones Y Mensajes Me Lo Estoy Llevando Ahora La Gloria Se Estaba Yendo Y Viene Nos Vamos Al Versículo 22 Y Viene El Tercer Movimiento Entonces Los Querubines Alzaron Sus Alas Con Las Ruedas A Su Lado Y La Gloria Del Dios De Israel Estaba Por Encima Sobre Ellos Versículo 23 La Gloria Del Señor Se Elevó En Medio De La Ciudad Fíjese Se Elevó Ahora Ya Iba Cruzando La Ciudad Y Se Detuvo Sobre El Monte Que Está Al Oriente De La Ciudad El Monte De Los Olivos Cuando Uno Lee Esto Con Detenimiento Dice Uno No Hubo Uno Que Le Dijera Quédate Vamos A Corregir No Hubo Alguien Que Le Dijera Porque Te Vas No Hubo Alguien Que Le Dijera No Nos Abandones Que Triste Es Estar Sin La Presencia De Dios Que Tristeza Da Estar Sin La Vida De Dios Que Sentido Tiene La Vida Si Dios No Está Con Uno Podrás Estar Rodeado De Cosas Materiales Pero Si No Tienes La Presencia De Dios Todo Es Vano Todo Rutina No Hay Nada Nuevo Debajo Del Sol Dice El Libro De Eclesiastes Pero Cuando El Hombre Está Con La Presencia De Dios Dice Que Cada Mañana Son Nuevas Sus Misericordias Cada Mañana Te Muestra Sus Favores Cada Mañana Él Sacia De Bien Tu Boca Cada Mañana Él Te Libra De Todos Los Temores Cada Mañana Su Presencia Te Abraza Cada Mañana Su Gloria Te Cubre Cada Mañana Su Espíritu Te Fortalece Te Anima Y Te Guía Toda Verdad Cada Mañana Él Te Abre Sus Secretos Para Revelártelos Cada Mañana El Consuelo Se Hace Presente Se Fue El Señor Se Fue La Presencia De Dios Y Todo Lo Que Había Profetizado El Profeta Ezequiel Se Cumplió Porque Israel Es Pueblo De Judá Se Fue Al Exilio A Vivir Los Estragos Los Maltratos De Un Rey Perverso De Un Rey Ajeno A Estar Bajo El Yugo De La Manipulación Y La Influencia De Las Estructuras Malignas Porque Vivir Así Hijos No Tenemos A Un Rey Tenemos A Un Padre Que Quiere Lo Mejor Para Nos Otros Tenemos A Un Dios Que Diariamente Te Muestra Su Bondad Y Te Dice Yo Soy El Que Te Rescata Del Pozo Tu Vida El Pone Un Cerco Alrededor De Tu Persona Alrededor De Tu Familia Alrededor De Tu Casa Oh Hermanos Pero Dice Que También Alrededor De Todas Tus Posesiones Y Las Obras De Tus Manos Prosperan Son Fecundas Son Fértiles Porque Cuando La Presencia De Dios Está Con Uno Todo Cambia Todo Muy A Tu Favor Por Haber Alguien Que Le Quiero Que Estes En Mi Corazón Haber Alguien Que Le Quiera Decir Adiós No Me Abandones Haber Alguien Que Le Quiera Decir Adiós Quiero Que Estés Conmigo Puede Levantarse Y Decir Señor No Te Vayas De Mi Vida No Quiero Estar Solo Levanta Tus Dos Manos Adiós Y Dile Señor Aquí Está Mi Vida Aquí Está Mi Corazón Aquí Está Mi Ser Aquí Estamos Delante De Ti